¡Hey! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Hoy les traigo lo que es la guía de Oxidius Ous o la casa de Oxidius. Esta casa, cabe destacar, que no da privilegio a entrar a algún Kuttingil, a muchos le servirá. Y también nos permitirá cocinar una Ranguette que da 5% menos probabilidad que se queme la comida. La Ranguette, muy buena a la hora de subir lo que es la cocina, también nos dan acceso a Titer Minigame, que es un minigame que nos permite subir farming de modo eficiente. En algún momento les traeré una guía de Titer Minigame, pero por ahorita trataremos con lo que es Oxidius Ous. Para comenzar, nos dirigiremos a donde se encuentran estos Magic Trees. Yo dejaré en el mapa. Estos Magic Trees son free para las personas que les interese. No se necesita nada, solo para cortarlo. Para venirnos a esta zona, nos venimos desde Porzarin, hablando con Beos. Y él nos transportará hasta Fuscarium. De ahí nos dirigiremos a Oxidius Ous. Bien, cuando estemos en 0, comenzamos haciendo Plush a la que es la asada y nos va subiendo porcentaje. Esto sube un poco lento. Es recomendado traer un Hammer en el caso de que la Plus se dañe. Al dañarse le damos Repair, nos da la experiencia, creo que es en crafting, no recuerdo. Al tener lo que es son 5% en Oxidius Ous, o la casa de Oxidius, ahora nos vamos a dirigir a hacer Salpetre. En este punto, es la parte más fácil. Podemos elegir entre comprar los Talpetre. En total necesitaremos 1.900 o 1.700. Yo prefiero tener los 1.900 para llegar de una sola vez a 100% de esta casa. Los 1.900 aproximadamente nos cuesta unos 275K. También necesitaremos 1.900 Compux. No son muy caros. Esto aproximadamente gastaríamos como unos 45 o 50K. Al tener los Salpetre, usaremos Salpetre con el Bucket. El lo hace automático. Esto es para las personas que quieren pasar un momento a FK. Pueden ir a hacer otra cosa y vienen. O pueden hacerlo directamente de modo rápido que es de esta forma. O sea, lo usen con el balde. Directamente. Para las personas que no quieren comprar los Salpetre, ahora les explicaré cómo conseguirlos. Bien. Teniendo una espada o una pala, buscaremos en este punto, yo dejaré una imagen de los lugares donde pueden salir Salpetre. Nos localizaremos. ¿Por qué? Porque sale cono cavando con una especie de roca. Esa roca es Salpetre. Con la espada daremos DIC. Y él comienza a sacar Salpetre. Saca. Esto es random. Puede ser uno o pueden ser dos Salpetres a la vez. Esto llevaría a reunir los 1900 aproximadamente en modo rápido una hora y media o dos. Al tener el inventario Full Salpetre nos iríamos al norte. Yo recomiendo traer un stamina Potion. Si vamos a hacer el punto de reunir a Salpetre. Y aquí encontraremos un banco. Guardamos nuestro inventario. Y salimos. Otro método es, en este punto, copiamos lo que es cambio de Word. Cambiamos a cualquier Word. Hasta el punto donde encontremos Salpetre en esta zona. Siempre hay un Word que tiene Salpetre en esta zona. Llenamos el inventario. Y regresamos. Bien. Ahora teniendo lo que son los 1900 Salpetre, o menor, eso depende de las personas que quieran conseguir lo que es el 100%. Esta guía está basada al 100% del modo rápido. Existen otros métodos, pero este es el que yo veo más rápido. Teniendo los Salpetre, pueden ser, si no me equivoco, en notas, no sé si me hayan cambiado. Hablamos con Cleric. Y nos quitará los Salpetre. En mi casa no me los quita. ¿Por qué? Porque ya yo he cumplido lo que son los requerimientos del 100% y no me quitará más Salpetre. Ahora, para asegurar lo que es el 100% de la casa, tenemos que hablar con el jefe de Albañil de esta ciudad, el cual se encuentra en el castillo de Coren. Yo aquí dejaré una imagen de cómo llegar o dónde se encuentra. Este arquitecto se llama Hosset, o Hosset, no hay otro modo de pronunciación. Este será el punto donde encontraremos a Hosset. Eso es lo que a mí no me parece, porque ya he finalizado lo que es esta mini quest. Él la andará rondando por esta zona. Esto sería para asegurar lo que es el 100% de la casa. Bien, ya habiendo dicho todo lo importante sobre esta casa, lo que desbloqueamos, que es el Wukuting Guild, lo que es la Ranget de Cocinar. Como pueden ver, es una Clive Ovet, o una cocina de Clive. Nosotros, en este punto, nos tomaría, los que nos quitaría, ejemplo, que se nos quemara el chat, al 75. Aquí, se nos quemaría al 70. Bien, ahora iré a lo que es el Wukuting Guild. Esto es lo que es el Wukuting Guild. Se requiere, si no me equivoco, 60 Wukuting, y 75% de lo que es el favor, en la casa de Oxidius, para poder entrar. Esto es un paraíso para la persona que le gusta Wukuting. Como pueden ver, en esta zona, hay bastante Jep, hay Willow, Maple, y aparte de eso, se encuentran, si no mal recuerdo, 8 Magic Tree, junto, cerca de un banco. Cuarto fue, que se creció bastante, el precio de Magic Tree. También podemos conseguir, lo que es el Red Wood, que es el último tipo de madera, que sacaron hace poco tiempo, como tres meses. Pueden ver a las personas, ahora iré a lo que es el Magic Tree. Sí, son 8, aquí pueden verlos. El Red Wood, se encuentra en esta zona. Se requiere, si no mal recuerdo, 92 Wukuting, para poder cortarlo. 90 Wukuting. Bien, yo traeré después, lo que es una guía de Tinder Fam. Si ya más nada que decir, espero que les haya gustado el video, y, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Ah, también quiero recordarles, que ya tengo, un Twitter oficial en esta cuenta. Si quieren, pueden pasarse a seguirme. Yo dejaré el Twitter en la descripción. Y, chao. Chau. 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 Chau.